Quédate, sin ti no puedo, eres todo lo que quiero Y yo no puedo sola Llévate este silencio, desdibuca todo el miedo Y yo no puedo sola Sálvame de aquí, sálvame de mí Rescátame que yo no puedo sola Quédate, sin ti no puedo, eres todo lo que quiero Y yo no puedo sola Llévate este silencio, desdibuca todo el miedo Y yo no puedo sola Sálvame de aquí, sálvame de mí Rescátame que yo no puedo sola